¿Por qué es el tropiezo? Esto que el Señor dijo es real, que el Señor dijo que si estamos en sus manos, nadie nos arrebatará de su mano. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y ese jamás es absoluto en ámbito. Usted tiene que entender que estamos rodeados de unas promesas incalculables y que por más tropiezos que vengan, el Señor nos ayudará a salir adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Un alabanza fuerte al Señor. Uno a veces no entiende el tema de los tropiezos y lo ve muy natural. Uno ve natural, por ejemplo, que vaya para el culto y se le pinche la rueda del carro. Uno a veces ve natural que precisamente el pantalón que se iba a colocar para la dominical está jugado. Entonces eso le hace comer la tarde y hay una pelea con la esposa. Y se vio el que yo quería y usted siempre me aplanchan los otros y no el que yo quiero. Y ahí se le daña la dominical. Y yo ya me envío, no voy, ya está tarde. Ya empezaron allá y si me ven llegar tarde, qué pena. Ahí tuvo el tropiezo y no se dio cuenta. Y a veces hay tropiezos de todas las índoles. Y viene un hermano y en ese momento el que va a salir de la casa llegó alguien. Y siempre casi que eso se va dando por regla general. O siempre suena el teléfono. O los que trabajan por ahí en transporte a él le lo llevan para una carrera. Venga que lo necesito. Pero es ya. Y claro, como él tiene la cota para el mes y dice, oh Dios mío, en esta carrera. Y no entiende los tropiezos. Entonces yo quiero que esta mañana usted sea tan espiritual que pueda perseguir de dónde viene el tropiezo. Y que sea tan natural que usted aprenda a manejar esos tropiezos con la ayuda del Señor. ¿Cuánto grita, gloria a Dios? Precisamente cuando uno abre el culto se va el agua. Y no se pudo bañar. Y yo digo, no, pues ya ha sido un maloliente que me voy a ir. Y una cantidad de cosas, hermano. Yo no he visto tanta cosa, tanto tropezadero como lo que tiene que ver con lo espiritual. Imagínese que uno se arrodilla a orar y eso ya le da sueño. Pero eso es rápido. Eso es rápido. Y eso da de todo. Y uno viene a la iglesia y por ahí cualquier cosita le pasa y le sirve como tropiezo. Y alguien, anoche estábamos hablando con una hermana que me extendió la mano para saludarme. Yo no la vi en el momento. Entonces le dijo, pastor, yo no iba a saludar. Y le dije, aquí estamos, ya le bendiga. Entonces me comentó que no la vi. Y yo le dije, donde usted venga a mí eso mañana no voy al culto. Porque así hay gente que cualquier cosita le sirve para no venir. Y precisamente llegando se encontró alguien que no le cae tan bien y ya eso fue el tropiezo. Y en la adoración alguien tocó la guitarra duro y ya ese fue el tropiezo. O alguien cantó una canción que a él no le parece y ya fue el tropiezo. Pero por encima de todos los tropiezos hay que adorar, hay que servir y hay que seguir adelante en el mundo del Señor. ¿Cuánto grita, gloria a Dios? Y cuando uno empieza en el Señor sí que le vienen tropiezos. Por eso quiero que usted conozca esto y lo crea y se lo coma esta mañana. Porque apenas empieza uno, entonces empieza la gente, le cambian hasta el apellido. Ya le dicen es aleluya. Y eso trata uno como de acomplejarlo. Y ya se volvió aleluya, ¿no? Y ya se volvió gloria a Dios. Y entonces ahora que ya, muy evangélico, y empiezan los tropiezos. Y hasta lo corren a uno de la casa y lo echan del trabajo. Antes uno era borracho y lo que fuera y nadie antes lo ocupaba. Pero ahora que es cristiano, que trata de hacer las cosas bien, entonces le llegan los tropiezos. Pero hermano, nada de eso, nada nos va a dañar, ni nos va a intimidar. Porque estamos seguros que el que empezó la obra, él la perfecciona hasta el día de su venida. ¿Cuánto gritan, gloria a Dios? Y empiezan los tropiezos. Y claro, el tipo inconverso, el novio anterior, ahora sí la quiere. Ahora sí hasta me caso contigo. Y ahora el muchacho que, y la muchacha que ni le prestaba cinto de atención, entonces ahora sí, pero sí que estás de bello, ¿no? Ahora sí, ahorita sí, si quiere nos cuadramos. Y todo empieza. Y el trabajo que le quitaba el tiempo para asistir a la iglesia, ahora le resulta. Y ya son los horarios hasta las diez de la noche. Y el hermano dice, bendición de Dios. Ninguna bendición, puro tropezadero. Pero cuando uno es sabio y entiende que esto hay que manejarlo por donde es. Grita gloria a Jesús. Entonces sí es importante que la iglesia, los que hemos conocido al Señor, entendamos de que hay tropiezos que llegan porque el Señor también quiere enseñarnos a cómo sortear cada situación. Pero algunos se dejan llevar del tropezadero. Y recuerdo que alguien le dijo a mí recién convertido, que me hizo por ahí una propuesta, es que a usted no le gustan las mujeres. Le digo muchísimo. Pero es que estoy con el Señor. Y esos tropiezos que el hermano no me habla, que el hermano no me pagó la plata, que el hermano me echó a Santadilla, que habló mal de mí. Y tropiezos aquí y tropiezos allá. Y empieza una situación pues anómala a través de lo que la gente dice y el diablo a acusar y a agudizar el asunto y decirle, lo mejor es que no vuelvas. Lo mejor es que te cambies de iglesia. Lo mejor es que no gastes más tiempo a llorándonos. ¿Para qué si Dios no te oye? Lo mejor es que no sirvas. Mira, empezaste a servir y se te viva el mundo encima. Unos tropiezos. Pero esta mañana hay un parte de victoria. Porque hermano, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cuéntalo, por favor. Ningún tropiezo puede afectarte de lo que Dios tiene para ti. Siempre habrá el tropiezo. Pero dice la Biblia, hay. Y cuando usted encuentra un hay en la Biblia de exclamación, siempre es de juicio. Hay. Hay de ti. Siempre ese hay de exclamación es de juicio. Y dice el Señor que hay de aquel por quien viene el tropiezo. Dice, hay del mundo por los tropiezos, porque los hay. Pero dice, hay de aquel de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Pero yo le voy a enseñar esta mañana efectivamente quién trae el tropiezo para nosotros. Porque hay uno que no quiere que avancemos. Pero hay otro que dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Ni las manos te llevarán. Gloria a Dios. Grita, gloria a Dios. O sea, que aquí no importa la edad, no importa la madurez, no importa el tiempo. Es entender quién es el que nos lleva. Puede ser que usted se entregó al Señor y ya lo corrieron de la casa. Y el marido ahora le dice, bueno, si sigues en esa iglesia, nos dejamos. Y empieza el tropiezo. O ella, y si tú sigues allá, pues yo con evangélicas no me casé y no voy a vivir con evangélicas. Entonces tú verás, ¿qué decides? Y empieza el tropiezo. Y la gente con miedo dice, oye, como que esto se me complicó, como que esto, pero yo quiero decirle esta mañana, ahí es donde empieza lo fantástico de esta película. Ahí es donde empieza el desenlace agradable de todo esto de la vida cristiana. Porque uno empieza a ver que en medio de todas aquellas cosas, el duro el Señor lo ablanda. El ignorante al Señor le da conocimiento. Aquel que estaba como pesado, el Señor lo aliviana. Porque es que usted se metió con el que es. Y cuando usted tiene al que es, tendrá victoria en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos lo creen? Por favor, diga, bendecen. ¡Grita en gloria a Dios! Y empieza el tropiezo con los hijos. Y el tropiezo con la economía. Y el tropiezo, el traspiés de todo. Y uno dice, wow, parece que lo que recibí no fue bendición, sino como una maldición. porque donde me meto, por ahí tenga a mi hijo y por aquí hago y lleve. Y por aquí busco y nada. Todo se desaparece. Y parece que Dios estuviera quieto, pero Dios no está quieto. Esté tranquilo que lo que usted alcanza a percibir es una partecita, pero lo que Dios está haciendo es extraordinario. Sencillamente, vea, si el Señor nos permitiera ver por un momento el mundo espiritual, entenderíamos el ataque y las acechanzas y todos los tropiezos que el diablo, el infierno y sus demonios nos colocarían en el camino. Pero también podríamos percibir cómo es la cobertura de Dios por nosotros. Porque el que está en nosotros es todopoderoso esta mañana y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso sí, sigue adelante, sigue adelante. No seas vencido de lo malo si no vence con el bien y el mal. Tropiezos en el hogar, en la pareja, en la economía, en la espiritualidad, en la vida cotidiana y cuando uno va mejor para el culto ese día, yo recuerdo que una vez iba para un redil. Cuando eso no se llamaban rediles sino cultos campales o cultos evangelísticos y me puse un pantalón ¿veis? Y yo iba encorbatado y iba en mi bicicleta cuando de repente un taxista era un charco y no volvió nada. Y él mismo sabe que se me vino ya no voy por allá. Pero yo dije ¿cómo que no voy? Si es que yo voy es hacer el culto. Y me metí de nuevo a la casa y me cambié y me cambié. Vamos para adelante. O sea, los tropiezos y los obstáculos hay que saberlos sortear. Porque posiblemente alguien aquí se está quedando en el obstáculo que se le está presentando pero no te vas a quedar ahí pegado no te vas a quedar ahí estático porque si Dios no nos diera fuerza entonces seguro que el enemigo nos haría trizas y nos acabaría. Pero dice la Biblia que él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas las multiplica al que no tiene ninguna. Y no se le haga raro que cuando usted empieza a consagrarse a Dios es que más obstáculos se vienen. Y usted entenderá y cuando empecé a orar más y cuando empecé a ayunar más y cuando empecé a vigilar más fue que se me vino el mundo encima pero también usted podrá percibir que está más fuerte está más fuerte espiritualmente para enfrentar todas aquellas cosas y salir adelante. Si alguien quiere lleno que no adores que no adores que no sirvas que te quedes cierto. y no faltará el que le diga y esa voz y te las crees mucho con esa voz y ya te crees que es el mucho predicador y claro el pastor porque te quiere y por eso no faltará el tropiezo pero que digan lo que digan que hablen lo que hablen que piensen lo que piensen hermano uno tiene que tener su mirada clara uno tiene que tener definido su norte uno tiene que saber que proseguimos al blanco todos los días que si hay tropiezo de malos hermanos si hay tropiezo de ladrones en el camino si hay tropiezo de personas mal vividas si pero hermanos que yo no estoy siguiendo a los hombres yo estoy siguiendo aquí al que murió en la cruz del calvario y al tercer día se levantó entre los muertos con poder y con gran gloria cuando grita gloria a Dios imagínense que Job le vino el tropiezo porque le servía a Dios es que el diablo es envidioso porque la inquietud como bien la forma como trata de inquietar a Dios como si a Dios no lo pudiera inquietar acaso sirve Job a Dios de balde se le metió por ahí no dijo otra cosa no dijo es porque Job tiene mucha plata ni porque la mujer es muy bonita o porque los hijos son muy sanos no acaso sirve Job a Dios de balde se le metió por ahí tenga cuidado cuando usted le empieza a servir a Dios que ya va en esa línea y empieza a trabajarle al Señor y Dios a usarlo y por ahí se vienen tropiezos y empiezan las cascaritas y usted a pisarlas y a resbalarse en ellas y ahora si usted lo ve oye esto se me disparó el negocio ya esto va bueno y me llaman de toda parte y ya ni tiempo tengo para yo más bien voy a hablar con el pastor y le digo que que por ahora no más bien no sirve que más adelantico porque es que ahora me llegó lo que estaba esperando y llegó el tropiezo y no se dio cuenta porque el carnal no percibe lo espiritual pero el espiritual percibe las cosas que son del espíritu usted cree hermano que cada que usted quiere tiene un logro un proyecto espiritual algo se le viene y usted inmediatamente desiste usted quería consagrarse al Señor y dice en cualquier tropezadito la esposa le dijo algo si Dios por eso es que yo no quiero ya ni volver en cualquier tropiezo sirve para usted quedarse enovese la esposa enovese los hijos enovese el diablo el que quiera pero yo sirve en el propósito porque eso es lo que Dios me ha dicho esa palabra si usted quiere aplaudir al Señor por favor apláudale por vida ese aplauso fuerte hay palabra en Jesús bienaventurado el que no vaya a tropiezo en mí en él no hay tropiezo hay uno que siempre está colocando el tropiezo y estaba enojadísimo porque todo le servía a Dios y usted cree que está muy contento porque usted le sirve a Dios y usted se va por los refan y para los rediles y usted sirve en las torcas y en los jóvenes y usted es el diácono y atiende y viene y las cámaras y el aseo y usted cree que el diablo está contento y no hermano yo más bien no voy a es que tengo una de luchas pues tranquilo que usted le está sirviendo al que lo puede sacar de las luchas no hermano es que yo más bien yo como que voy a a dejar de servir no deje de servir sino por una sola razón y soy claro esta mañana deje de servir cuando usted le falle a Dios mientras usted no le falle al Señor sirve vale sirve vale trabaje le traigo con fuerza hermano que cuando uno le sirve a Dios el Dios recibirá los privilegios más grandes cuando uno cuida la vida del Señor el Señor cuida la vida de uno a veces uno está como tratando de ayudarle a Dios pero Dios no necesita que le ayude Dios es soberano Dios es todo perdedorcio a él nada le queda grande nada le queda grande yo no sé cuánto lo creen esta palabra vas a tener tropiezos para servir al Señor y se te va a enojar la mamá y el papá y usted a veces hasta llega a pensar que ellos son muy espirituales y de pronto pasaron de espirituales a espiritualistas pero una cosa es el espiritualista y otra cosa es el espiritual el espiritual tiene un fato mi hija le está sirviendo esa del Señor mi hijo le está sirviendo a Dios y a veces hermanos y cuando la muchacha quiere servir o el joven o la esposa el esposo inmediatamente hay una irritación ¿usted no ha notado eso? ¿no ha notado eso? y empieza el enemigo por ahí a torcer a dañar a afectar a chuzar y si uno no está bien paradito hasta entrega dicen no yo ya no sigo en la alabanza hermana directora bórreme a mí de la lista yo ya no sigo ahí en los jóvenes pastor sáqueme ahí a los jóvenes yo ya ¿y qué le pasó? no hermano es que tengo tantos tropiezos pues si tiene tantos tropiezos hay unas rodillas que usted puede doblar todos los días y el Señor le dará la victoria para salir adelante en medio de cada tropiezos que se le dé aleluya aleluya denle gloria a Jesús aleluya aleluya hablando del servicio a Dios el caso de Job pero quiero hablarle de otro caso y es el propósito que Dios tiene con cada uno y ahí me incluyo porque Dios tiene propósitos con todo y a veces ese propósito el enemigo trata de ponerle tropiezo y saben que el propósito de la manifestación de Dios en carne era llegar al calvario eso ya estaba en el propósito porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados es que no fue un experimento que Jesús se manifestara en carne no fue un experimento sencillamente así estaba ya establecido porque la Virgen concebirá y dará luz un hijo en cuyo nombre se llamará Emanuel que traducido es Dios con nosotros o con nosotros Dios ya estaba no nos estaba experimentando pero vuelvo y repito el espiritual percibe lo espiritual el Señor les habla de la muerte con que debería morir y eso no les sonó nada a ellos y cuando él está en la parte humana orando dice pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya pero inmediatamente sale el buen consejero Pedro a decir no 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 Señor como que tú vas a poner la vida o sea que aunque Pedro estaba cerca le faltaba espiritualidad hay gente que aunque lleve años le falta espiritualidad y uno lo puede ver por sus desafueros sus desaciertos sus desusos las cosas que están haciendo a menudo dice llevan años pero no tienen experiencia llevan años pero les falta conocimiento y Pedro que está cerca de Jesús le falta eso y se ganó todo un regaño y el Señor le dice apártate de mí ¿qué le dijo? apártate de mí Pedro es que el tropiezo no lo está colocando Pedro hay uno que está colocando el tropiezo y le dice apártate de mí Satanás porque me eres porque me eres dígalo fuerte porque me eres tropiezo hay alguien aquí que alguien le está afectando su futuro le está afectando su propósito hay uno que está tratando de colocar tropezadero en su camino pero llegó la hora de decirle ey diablo apártate de mí apártate de mí porque me eres tropiezo voy a ser la voluntad de Dios mi Dios cumplirá su propósito en mí Él ahora para lo cual me ha llamado tú tienes que entender eso no pelea con el marido no pelea con la mujer no pelea con los hijos no es su marido no es su mujer no son los hijos es el diablo usted tiene que defenderse al diablo para que el camino se nos pare yo no sé si alguien a alguien les voy a predicar la pieza yo no sé si aquello pentecostal que está recibiendo que está asimilando la palabra alguien que tenga sus manos quietas que por favor las mueve y le dé un aplauso a Él que está lo manda hasta para eso cumplimos tropiezo para aplaudir al Señor hay gente que dice para qué lo voy a aplaudir yo no tengo por qué aplaudirlo pero esta mañana como pastor te digo apláudelo somos el que siente a Dios cuando puñe aplaudes pero algo debes sentir algo debes sentir el Señor cuando puñe aplaudes aquí hay alguien que lo agrade siempre está porque tenemos un Dios que habla tenemos un Dios que siente nosotros no tenemos una imagen de Dios lo tenemos a Él y Dios tiene propósitos contigo de pronto tu mamá no crea en ti tu papá y cuando el mundo quiere dañar el propósito es posible que ahora mismo alguien aquí ha sido tan afectado por el diablo que desde niño ha tenido un tropiezo tan fuerte que ni el psicólogo ni el psiquiatra han podido liberarle eso pero esta mañana usted está en el auditorio correcto está en el lugar correcto está con el Dios correcto hasta mañana el tropezador se va a vomitar no los escucho no los escucho iglesia de pronto por ahí anda el diablo colocando tropiezos pero me siento en la unción del Espíritu Santo esta mañana para predicar esta palabra con poder y con autoridad apártate de mi enfermedad porque me he enestropiezo yo no sé si me escuchó porque para muchos la enfermedad puede ser el tropiezo para muchos la escasez puede ser el tropiezo para muchos la soltería puede ser el tropiezo para muchos alguna situación de familia pero esta mañana vamos a autorizar porque el Señor dijo apártate de mi que me he enestropiezo porque al Señor tu Dios se robarás y al solo se mirarás y hasta mañana nadie ni nada te podrá quitar el propósito que se aparte lo que se tenga que pasar no sé si usted lo está creyendo pero se va a quitar lo que se tenga que quitar tú vas a llegar a la meta vas a llegar al final tú te vas a conservar tú le vas a servir tú vas a ser un instrumento en sus manos vas a recibir al Espíritu Santo la gloria la presencia la tranquilidad estará contigo ¡Aleluya! y no tropiezos cuando uno empieza la vida cristiana tropiezos cuando uno le sirve al Señor y tropiezos cuando el propósito está a punto de cumplirse de que Dios miente de que Dios está por ahí charlando lo que Dios te ha dicho es ya nada y si tienes que quitar a un faraón lo quitar el poder en el nombre de Cristo esta mañana si el tropiezos son los nuevos Dios se los tumba lo que sea esta mañana Dios abrirá camino pero tu propósito se va a lograr tu propósito se va a lograr vas a conquistar por el cual es por la razón que estás aquí en esta tierra tú no viniste solamente a calentar una silla no viniste solamente a colocarte la corbata hay propósitos de Dios también esa matriz se hizo abrir esta mañana el Señor va a ser milagros aquí yo no escucho un pentecostal yo no escucho un pentecostal esta mañana no los escucho alabando a Dios creo creo que para alabar a Dios a veces también hay tropiezos para predicar hay tropiezos pero apártate de ti sanarás yo veré el sorpreso que hay detrás de todo eso que usted está viviendo que hay detrás de todo eso que usted está pasando creen que suerte grande algo está sucediendo hay una una situación cuando Pablo y Silas van al templo ellos van en ese propósito de oración pero inmediatamente se les presentó el tropiezos no se le haga raro cada que usted quiere ayunar hey le vamos a pagar el día doble para que venga mañana y el hermano tan espiritual dice wow doble claro eso era y no entiende y no sabe él sigue pecando por inocente y la noche que quería vigilar y dijo hoy voy a quedar con el Señor esa fue la noche que más sueño le dio y lo que nunca pasaba el día que nunca se dormía a las nueve a las nueve ya está roncando y uno dice wow pero eso por qué ser así siempre hay tropiezos en los propósitos pero ojo vamos a vencer esta mañana el obstáculo tú no te puedes quedar ahí postrado aleluya usted cree que ese novio ese muchacho es el tropiezo es la situación que el enemigo quizás está usando para detenerte para que todo se frustre para que todo se dañe para que todo se estanque y ellos iban camino a la oración y de repente una muchacha por ahí salió diciéndoles y gritando daba voces y lo que decía no era tan ni tan malo porque lo que decía era una verdad es que el asunto no es que se diga la verdad sino como se dice la música que se le pone y la muchacha resultó diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo eso es lo que decía no decía más nada ni siquiera están en pecado son malos estos hombres son siervos del Dios Altísimo y daba voces y era para que los espirituales aquellos y sacaran pecho y dirán se dan cuenta se dan cuenta que hasta esta muchacha inconversa sabe quienes somos pero es que el espiritual percibe lo espiritual dice ey 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 un momento un momento aquí hay algo anómalo aquí hay algo raro y ellos entienden de que la muchacha aleluya hay un espíritu de adivinación en ella y entonces inmediatamente cuando detectaron ahora si le dicen al espíritu de adivinación que saliera de la muchacha y la muchacha quedó completamente libre escúcheme bien esta mañana en el nombre del Señor Jesús lo que puede ser que el diablo por ahí anda diciendo a alguien eso que vas o conseguiste ese hombre que te vas a quedar vieja pez y sola y en la iglesia nadie te resulta mira que es el momento échale mano míralo lo bien parecido que está y hasta te pica el ojo y la hermana empieza si verdad es que en la iglesia y empiezas a pelear con la iglesia sin entender quien es el que le está agudizando la situación pero esta mañana le invito para que tenga olfato espiritual prefiero quedarme solo pero con el Señor Jesucristo y con mi vida en el infierno escúchame si usted está aplaudiendo al Señor yo creo que la palabra de la verdad 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 escucha hay poder en Jesús hay poder en Jesús hay poder en Jesús ¿hasta cuándo vas a esperar para reprender el copiezo? te vas a bañar con Él te vas a quedar con Él hoy esta mañana vas a tener la autoridad de pararte es que nosotros hermanos sabemos versículos y versículos y canciones y canciones pero no ponemos en práctica lo que de verdad sigamos pero esta mañana aquí en este lugar en este lugar nadie nadie vas a llegar donde Dios ha dicho me llegarás lo repito vas a llegar donde Dios ha dicho me llegarás cuando te vas a llegar cuando Dios te dijo que ibas a tener un hogar lindo y porque ahora tengas tu pies en el hogar no es hora de partir con mi hija es el momento de decir bueno Señor usted me lo dijo y yo lo creo y no voy a pelear más con mi mujer voy a reprender a Satanás es que Satanás es un enemigo vencido para nosotros lo repito Satanás es un enemigo vencido para nosotros el Señor lo puso bajo nuestros pies tan poquito poder tiene Satanás que el día aleluya el día que sea apresado no lo va a apresar sino un solo ángel uno solo uno solo va a apresar a Satanás pero ¿saben cuántos hay con nosotros? hay legiones de ángeles es que no 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 ¿tú quieres que entender eso esta mañana? te vas a dejar que no la bordeca tan fácil al primer que empiezo ahí caíste hasta ahí llegaste el primer plonita con la esposa hasta ahí llegó el hogar hasta ahí llegó la vida cristiana hasta ahí llegó el misterio hasta ahí llegó no 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 y mil veces no hoy me levanto como gigante levanta sus dos manos un momento por favor y repita conmigo este gesto mas Jehová está conmigo más Jehová está conmigo como un poderoso gigante y no temeré dígalo fuerte y no temeré lo que me pueda hacer el hombre el hombre puede colocar mil tropiezos pero Jehová está conmigo yo no 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 Yo no sé qué estará dando tu ministerio Yo no sé qué estará dando tu propósito Yo no sé qué estará dando tu vida Yo no sé para quién te está diciendo cosas Como aquella muchacha Reprenda en el nombre de Jesús Me siento en la autoridad del Espíritu Santo esta mañana Hermano, le garantizo en el nombre del Señor Jesucristo Que cualquier tropiezo grande o pequeño o mediano Como se llame De adivinación o de adulterio o de fornicación O de desánimo o de avaricia o lo que sea Esta mañana el poder del nombre de Jesús tiene toda, 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 toda ¿Cuál es el tropiezo que no te deje entregar que el Señor? ¿Cuál es el tropiezo que no te deje consagrar que el Señor? ¿Y vas a esperar que el Señor venga y te quedes ahí? Ahí contemplando el tropiezo Reprendanlo en el nombre de Jesús ¿Usted quiere escuchar nada de esto? ¡Melo, Efe, a nosotros! ¡Melo, Efe, a Dios, a nosotros! ¡Taló que se le pierden en el nombre de Jesús!